Ven conmigo a una bonita pastelería a comer algo especial. Eran unos 10 minutos hasta la tienda. Tenía muchos pasteles de buen aspecto que era difícil elegir uno. Elegí un mini pastel amarillo con crema y azúcar glaseado. Le ponen las cerezas después de comprarlo para que estén frescas. Me encantan las cerezas. El pastel estaba delicioso, lo recomendaría 10 de 10.